Buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo una vez más esta vez con StumbleGuys pero vamos a hacer una tier list de mapas de StumbleGuys antes de todo la idea me la ha dado BananaKinder os dejaré su canal en la descripción me lo dijo en uno de los directos que hice en la plataforma morada os dejaré su canal en la descripción que suele hacer bastante StumbleGuys y es una máquina de creación de contenido también muchísimas gracias a todos los que apoyan tanto en la plataforma morada como en youtube muchas gracias a Capetex por ser miembro del canal de youtube que es verdad que no lo he mencionado mucho y bueno ya que vamos a grabar un vídeo ahora vamos a mencionarlo no muchísimas gracias a Capetex por ser miembro del canal y además se ha resuscrito recientemente y ya tiene 10 meses ahí en el canal espectacular 10 meses suscrito en el canal de la plataforma morada pero ahora sí vamos a lo bueno perdón perdón vamos allá vamos a hacer una tier list de mapas de StumbleGuys creo que aquí no están todos los mapas de StumbleGuys pero están la gran mayoría así que también para no hacer el vídeo muy largo vamos a utilizar los mapas que salen en esta tier list la he modificado un poco he puesto categoría basurón me normal bueno y lo mejor así que el primer mapa a ver este carreras pero no es de los que me gusten mucho la verdad así que este lo vamos a poner en menos vamos a poner que basurón no vamos a poner me no vamos a poner que basurón pero bueno que tampoco está tan allá al menos para mí Tilefall este es literal un mapa copia y pega de Fall Guys que podríamos poner a ver el mapa del Fall Guys me gusta más que el del Stumble el del Stumble es como más meh la verdad menos para mi gusto vamos a ponerlo en meh como he dicho meh está bastante bien bastante bien Jodido jejejejeje e Ahí sí Hechs Este mapa no está mal la verdad a mí no me disgusta Pero pondría como mapa normal la verdad aunque la verdad que no lo jugo mucho pero la verdad es que no me llega a disgustar humble stumble es que son mapas que sin más para mí por lo menos son sin más son mapas bastante sencillitos no tienen mucha cosa la verdad pivot push mate lo mismo menos a mí no es que me llame tanto pero comparado con estos mapas hay alguno que sea mejor es que no te creas que llegan a superarlo realmente canon climb no me parece malo me parece normal me parece normal ese mapa tampoco lo voy a poner como bueno pero no está mal over and under otro mapa de carreras que también es más o menos sencillito no sé si lo pondría por encima de estos mapas de tile fall humble stumble pivot push spin go round uff la verdad es que está complicado over and under y perdón por poner muchos siete ahí es que es como utilizo de ese botón para pulsar para hablar estoy todo el rato poniendo siete ahí y lo doy sin querer over and under lo voy a poner como me honey drop es literalmente el mapa de hexagonia del fall guys sin nada más así que me flor flip este por ejemplo no sé si lo pondría por encima de los otros mapas de carreras no me gusta el de fútbol uff stumble saucer a ver no te digo que es basurón pero tampoco está tan mal la barra hace este mapa de carreras y me gusta por ejemplo me parece bueno la verdad bombardment también me parece un buen mapa space race a mí por lo menos no me gusta mucho hay gente que sí sé que lo suele jugar y tal pero pensando en cómo es el mapa y todo eso lo pongo en normal por lo del sistema de gravedad los planetas la decoración creo que todo pega y queda bastante bien además él al final de como tres finales diferentes y uno es el bueno así que me parece un mapa que está bien a mí no me gusta así que lo pongo en normal no me gusta tanto pero no es basurón ni me tampoco está bien normal pero tampoco es que yo lo pusiese como bueno super slide me parece un buen mapa la verdad laser tracer lo mejor la verdad super slide lo he jugado bastante sobre todo en torneos y tal y la verdad que está bien laser tracer está chulo a mí me gustaban mucho de pequeños cosas de este estilo en plan láseres que cada vez se van complicando más y tal la verdad es que me mola los temple uff me gusta igual que la barras más o menos es un buen mapa de carreras a mí por lo menos me gusta rocket ramble uff lo que pasa es que las rondas en rocket ramble suelen ser como demasiado largas así que a mí por lo menos no me gusta tanto no lo pongo como basurón pero lo pongo como me la verdad no está mal la idea es un tipo dominio del call of duty con cohetes no está mal no está mal ya que el rol no está mal a mí no me gusta lo pongo como me también pues la gran mayoría de los mapas lo estoy poniendo en me a blog das cuántas horas le hemos metido al blog das seguro que todos ustedes la habéis metido un montón de horas y yo también por los streams yo lo pondría en lo mejor la verdad es un gran mapa muy repetitivo a ver muy repetitivo pero en plan que se puede repetir bastante la verdad y no te llega a aburrir tanto está guay la verdad sobre todo si suele jugar con gente por lo menos para mí para los streams bastante entretenido peines plus otro me lava land me parece bueno bot vas es que no te voy a poner basurón porque además él no me parece que sea un basurón pero lo pongo en me también yo creo que al final la lista y me va a ser gigante hot wheels el de hot wheels no me parece malo aunque tampoco me parece tan tan allá vamos a poner algo intermedio en algo normal la verdad raza me gusta lo pondría bueno lo pondría en lo mejor bus 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 no sé a mí raza we're no me parece un mal mapa la verdad me parece un mal mapa y ahora viendo la lista y mapas que están repetidos verdad o no sí verdad hay mapa que están repetidos luego ahora miraremos 3 sur aislan este mapa no se ha jugado mucho lo que pasa que este mapa lo que tiene es un sistema de coger monedas y el que tenga más monedas clasifica no pero la verdad es que no me parece mala la idea de poner varios mapas que son de estilo diferente y tal lo que es el mapa está bien la verdad el sistema de monedas pues a lo mejor para el estambulado y como que no pero mucho este carrera me parece normal el turbo temple incluso me gusta más el de hot wheels e incluso me gusta más el de hot wheels lo estoy clasificando como normal me bueno lo mejor basurón hablando de basurón basurón el mapa de nerf la verdad es que bastante me o sea la idea está bien pero ya sabemos que es tan belga y es más no sé como barca de tal ponerlo como shooter es un juego casual es también es un juego sucede a ver puede ser casual pero el estilo es también creo que no pega mucho con lo de ser un shooter la verdad pero está bien que hay un modo lo que pasa es que desde hace un montón de tiempo está en ese mapa y la verdad es que por lo menos para mí la sensibilidad para jugar ese mapa me parece vamos un jugable asqueroso sucio el mapa de super bowl scramble este lo sacaron con la colaboración de la nfl lo jugué bastante cuando fue la época de torneos de nfl además fueron como los primeros torneos en los que visé bastante y conseguí como más de 5000 gemas entre todos los torneos incluso creo que llegué a conseguir cerca de 4000 o una cosa así en sólo uno de los torneos no sé si incluso fue el torneo final porque yo clasifique en la final y llegaba brackets de nfl así que no estuvo mal lo ponemos en me laser das en realidad este mapa no se juega tanto como el blog das verdad pero no es malo tampoco yo creo que es una mezcla entre lo mejor blog das y laser tracer yo creo que se merece estar ahí porque es una mezcla de lo mejor de lo mejor y te sale una mezcla que es muy buena la verdad a mí por lo menos no me disgusta este mapa el canon por que ellos este que viene ahora es como la versión de él a ver dónde está donde está este mapa bueno es igual que el de canon climb este que lo puse en normal pero mucho más loco la verdad lo pondría como bueno no pero diría que es algo mejor que el canon climb la verdad le da no sé le da su toque que sea un poco locura está guay pero lo pondría como bueno es que no me gusta igual que los mismos niveles que tengo puesto clasificado como bueno así que lo pongo normal pero me gusta más que el canon climb la verdad pero más que los demás que están en normal la verdad que tampoco la verdad super pain slide estos mapas que son super en plan que tienen más velocidad no yo incluso los dejaría ahí porque es que ni los he jugado ni tampoco creo que se pueda llegar a no sé no sé no sé no sé si incluso clasificarlo como basurón porque quien juega el mapa del súper estuvo bien el intento de intentar cambiar los mapas que ya estaban pero creo que deberían tener otras cosas creo yo así que lo voy a colocar como basurón la verdad son como reciclados configurados de otra manera pero bastante sin más desde mi punto de vista space drop una hexagonia pero diferente me la verdad está en el travel o este casi ni lo he jugado chaval creo que sólo lo llegué a ver una vez y desapareció basurón podríamos ponerlo como basurón pues es que sólo lo he visto una vez nunca más ha vuelto a la vida no sé si incluso se puede jugar actualmente se puede jugar pues ni idea no sé ni era de existente ni que sobre la existencia de ese mapa así que creo que está bien en basurón qué más estambulco a mí no me termina de convencer sólo una vez también pero lo pongo como me la verdad está más currado pero sin más la verdad y creo que ya estaría creo que todos los mapas que están aquí debajo son literalmente un copia y pega verdad a no está abducción a venido ese por ejemplo no lo he cogido verdad ese por ejemplo no le clasificado no me gusta mucho el mapa bastante me la verdad la verdad es que he hecho la piel y bastante rápido verdad también he intentado que no se hagan muy pesado no he dado mucho detalle sobre cada mapa porque si no a lo mejor tardo ahí la vida pero creo que esta sería mi tier list definitivamente de estar 36 y blog das no me parecen malos mapas le hice el tracer la verdad es que me molaba mucho la idea esta de los láseres cuando yo era pequeño la verdad que ahora por ejemplo no juego mucho pero me parece yo creo que de lo mejor que tiene estambul blog das también le hice verdad en una mezcla de dos mapas que son muy buenos incluso ras hour me mola bastante no sé si incluso tirar ras hour para arriba creo que lo pongo arriba lo pongo en lo mejor me lo he pensado me lo he pensado la balan tampoco me disgusta pero no creo que llegue a lo mejor y de carreras es que para mí de carreras lo mejor es la barras los temple y el super slide como sale ahí incluso para clasificarlo como carreras yo lo pondría como en lo mejor pero no me parece tampoco que sea ahí una locura así que creo que está bien clasificado como bueno creo yo y pues por todo lo demás bastante normalito la verdad son mapas bastante sencillitos no suelen ser muy largos tiene ideas que a lo mejor gustan más gustan menos pero pero si la verdad es que en base 1 me ha quedado al final coño con lo de poner 7 que pasa en base 1 al final he quedado el mapa de nerf la verdad es que no es que haya mucha gente que le haya gustado incluso puede ser que fuese el primer mapa que hizo así como un poco de control ver si en la comunidad no fue como el primer mapa que dices tú uff pochete no y luego los de super es que la verdad es que estos mapas se ignoran bastante los que creo que tienen como más velocidad son los mismos mapas pero tienes como más velocidad un poco un poco me la verdad y este mapa el stumble travel que creo que solo lo he visto una vez y no lo he vuelto a ver más en la existencia de mi vida así que si hasta aquí el vídeo espero que os haya molado gente denle like si os ha molado suscríbanse si quieres más vídeos de este estilo en plan tier list o cosas del estilo hice una tier list no hace mucho si queréis ver más tier list fue de los juegos que he jugado no están todos no están todos los juegos en esa lista pero si lo queréis ver ahí tenéis el vídeo os lo pondré ahora como recomendado al finalizar el vídeo así que sí muchas gracias por estar espero que le hayan pasado bien que se hayan entretenido con esta a ti el list de mapas de estambul y nos vemos en la próxima chao